Hola que tal amigos, como estáis? Soy Raconidas y hoy os voy a explicar como conseguir los limiteds mas exclusivos dentro de un juego escondido Hoy os voy a enseñar a conseguir todos estos limiteds que como veis a fecha del video todavía están disponibles Son un poco difíciles pero no es imposible, yo consigo uno en el video, ahora te lo enseño Así que elegir que limited queréis que se consigue primero, en este juego veis las copias y veis los objetos limitados, las valquirias que se pueden conseguir Os voy a enseñar como se hace, yo pensaba que era una estafa pero no, funciona chicos, funciona, así que fijaros bien Para que veáis mejor los objetos os los enseño de que ya están subidos a Roblox, están en el limited U y ya se pueden conseguir Este sería el primero, sería el yelmo de llama roja, también tenemos la corona maldita púrpura, también tenemos la corona sagrada de oro Y tenemos el casco brillante de púrpura y además también este no sé si lo he enseñado ya, yo creo que ya lo he enseñado, es igual Y el mode dragón verde, os enseño también de que yo ya lo tengo para que veáis que podéis ver el video, que no es mentira, está aquí, vale, en mi inventario Y ahora volvemos al juego, lo que tenéis que hacer es lo siguiente, parece sencillo, bueno vamos a ver, os lo explico Apretáis aquí la pestañita que pone UGC, ok, y veis que podéis elegir que objeto queréis que se cargue en vuestra cuenta totalmente gratis Lo más sencillo, si os pasáis el tema este, el de los, bueno, el tema este de los cristales que se rompe, voy a ver si me matan Bueno, me han matado, bueno, tenéis que pasaroslo y si os lo pasáis, pues os contará como una victoria Y tendréis un punto para gastar en los UGCs y si os lo pasáis dos veces tendréis dos puntos Vale amigos, esto es lo que tenemos que hacer, un consejito de cómo hacerlo Lo que tenéis que hacer es ir detrás de la gente y dejar que ellos salten, fijaros en todo lo que yo estoy avanzando ahora mismo Simplemente por ir de los últimos, vale, tener en cuenta de que tenemos 5 minutos para completar 60 cristales, vale Así que no os durmáis, vale, entre el grupo, juntar un grupo de amigos para, como yo ahora mismo, llegar al final Y cuando lleguéis al final os sale una medalla, ok, y ya tenemos un win, ese win ya la podemos cambiar por un premio Seguramente se os bugue como yo, así que salís del juego, volvéis a entrar y apretáis el botoncito este de la izquierda Donde pone UGC y aquí es donde podréis canjear vuestra victoria, vale, yo lo voy a hacer ahora para que lo veáis en directo Voy a apretar ahora el botón de UGC, selecciono el primero que es el que me ha gustado, no me llega para dos victorias, solamente tengo una Selecciono el primero y me sale ya la pantallita para desbloquear el premio por 0 Robux, le doy ok Y de esta manera ya tendría en mi inventario este estupendo premio super chachi Os voy a dejar el enlace en la descripción del comentario fijado de este vídeo y ya me diréis que vais consiguiendo Os doy un consejo, vale, no saltéis los primeros, dejar que los demás se vayan cayendo y aprender de los errores de los demás Como yo por ejemplo ahora mismo que me acabo de caer, vale, suscríbete si no te has suscrito todavía Gracias, darle un like y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós guapetones